¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá al set de La Receta del Chef, mi nombre es Juan Salomón Miguel. Y miren, vamos a hacer un delicioso pollo con salchichas, pero lo vamos a hacer al horno. Y los ingredientes son 5 piezas de pollo, 1 cebolla blanca grande, 1 taza de aceite de oliva, 2 cucharadas de mostaza Dijon, 1 cucharada de salsa inglesa, 1 ramita de tomillo pero seco y 8 salchichas. Y bueno, antes de comenzar les quiero contar que APAC ofrece los diplomados de cocinero, diplomados en administración de restaurantes, diplomados superior en turismo y para los peques junior chefs. Así que ya sabe que APAC, chef de verdad. Ok, fíjese, es bien fácil hacer este pollo y ya que lo vamos a hacer al horno, primero lo que tenemos que hacer es precalentar el horno a 350 o 400 grados, que es lo que lo tengo acá. Y ahorita lo que vamos a hacer es un marinado. Y fíjese bien, aquí tengo un pollo entero que ya lo empezaba a cortar y voy a cortar ahorita el muslo de la pierna. Entonces tenemos que buscarle acá, más o menos por esta altura. Aquí está. Vamos a poder zafar el muslo, ahí está, perfecto, de la pierna. Vamos a revesarlo acá. Y por acá más o menos, ahí está, ¿ves? Se va suavecito y encontramos casualmente la parte que es más blanda. Voy a quitar un poco de grasa. Y eso no lo vamos a ocupar. Si se dan cuenta, estoy ocupando estos cuchillos maravillosos que los estamos vendiendo en la prensa gráfica. Solamente 6 dólares cada uno de ellos y cada martes, usted puede ver en la publicación de la prensa gráfica y le van a explicar o le van a contar cuál de los cuchillos son los que están vendiendo en ese momento. También está un acrílico bien bonito donde se ponen los cuchillos y solamente cuesta 10 dólares. Así que aproveche esta oferta que está fantástico. Ahí vean, vamos a quitarle acá un poquitito de grasa al pollo y listo. Si ustedes quieren quitarle toda la piel, lo pueden hacer también. Yo voy a dejarle ahora una parte de la piel para que nos quede con un poquitito de saborcito a grasa. Pero si la quiere quitar, quítesela. No hay ningún problema. Vamos a ver, esto ya está. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjese bien. Vamos a combinar todos los ingredientes que tengo acá de una sola vez en un bol. En este caso, voy acá a poner la salsa inglesa. Acá ahora sí que un poquito fuerte. Vamos a poner la mostaza. Esta mostaza Dijon que tiene un poquitito de vino. Pero si usted no tiene de esta mostaza, no hay ningún problema. Póngale de la mostaza amarilla que está en casa. Y aquí está el tomillo seco. Pero sí, el seco sí tiene que ser porque tiene un sabor poquitito más bajo. Me gusta más. Le voy a poner acá sal, suficiente sal. Y le vamos a poner también pimienta. Miren. Aquí lo vamos a ir poniendo de este lado. Y ahora, vamos a colocarlo acá. Porque quiero que ustedes vean cómo lo vamos a ocupar. Fíjese. Voy a mezclar esto. Porque este es prácticamente el marinado. Si ustedes tienen tiempo y lo quieren dejar el pollo marinando por varias horas, lo pueden hacer. Es fantástico. Pero sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque el pollo, así como el pavo, que ya viene diciembre, se arruinan bastante rápido. Así que tengan cuidado cuando lo vayan a manipular. Entonces voy a hacer esto. Miren. Voy a untarlo. Entonces vamos a mezclarlo todo. Aquí está. Y así con todas las piezas. Ok, listo. Hoy sí ya puedo manipularlo todo. Porque es bastante. Aquí está. Y la otra pieza que tengo. Entonces vamos a moverlo de esta forma. Y lo vamos a untar muy, pero muy bien. Miren. Con la mezcla que estuvimos haciendo. Aquí me he quedado aquí un poquito más. Y lo vamos a hacer. Esto se tiene que hacer con la mano. Ni modo. Uno se llena bastante, pero queda... ¿Qué les puedo decir? Espectacular. Esto es una mezcla interesante. Ok. Entonces. Me voy a limpiar las manos. Porque vamos a cortar estas salchichas. Les quiero contar. Estas salchichas. Qué rato las estoy viendo en el supermercado. Y yo dije. Con esto tenemos que hacer algo. Porque son unas salchichas que son americanas. Tienen un sabor un poquitito más fuerte. De las que nosotros tenemos. Aunque si tiene salchichas de las salvadoreñas. Le queda fantástico también. Pero. Yo dije. Bueno. Vamos a hacer algo. Ya que tenemos la oportunidad. De estas salchichas. Entonces. Lo que voy a hacer ahorita. Es cortarlas. Y aquí es el corte que vamos a hacer. Voy a hacer un corte de esta forma. Así. De esta forma. Porque miren que bonitas quedan. A la hora que ya están cocinadas. O a la hora también de servirlas. Se ven muy, pero muy bonitos en los platos. Entonces. Voy a hacer este corte. Miren que están bien bonitas estas salchichas. Hay de varias salchichas. Hay salchichas ahora de pollo. Pueden también salchichas de pavo. Y también vienen con otros sabores. Inclusive vienen con queso adentro. Y me pareció muy buena idea también. Entonces. Tengo las salchichas acá. Y agarro la cebolla. La vamos a cortar en cuatro. Miren. Y ya nos vamos a los Pyrex. Para que vea cómo lo vamos a servir. Ok. Listo. Vamos a poner esto por acá. Para que no esté estorbando. Y aquí tengo dos Pyrex. Fíjense bien. Y... Vamos poniéndole algunas piezas de pollo. Miren. Voy a poner... Perdón. Me faltó ponerle aceite de oliva. Vamos a ponerle aceite de oliva aquí abajo. Para que no se nos vaya a pegar. No vaya a ser. Pero es un poco raro que se peguen. Porque tenemos bastante grasa del pollo. Pero necesitamos ponerle aquí un poquitito de aceite de oliva. Que nos va a dar muy buen sabor. Este aceite de oliva que estoy ocupando no es extra virgen. Porque no es necesario ocupar un aceite caro. Ustedes pueden ocupar cualquier aceite del normal. Siempre de oliva. Entonces miren. Voy a poner acá estas dos piezas. Le voy a poner unas cuantas salchichas. Y va a quedar bonito. Y le voy a poner también acá estas cebollas. Estos trozos de cebolla grandes. Me parece fabuloso. Entonces le voy a poner aquí un poquitito de aceite de oliva. Y ya. Y ahora aquí tengo otro piez más grande. Y voy a poner el resto del pollo. Y miren. Esto va a quedar espectacular. Pongámosle las salchichas. Solamente así. Tirado. Le vamos a poner. Acá. La cebolla. Y le vamos a poner los otros pedazos de salchicha. Así como ustedes están viendo. Está perfecto. Y vamos a terminar. De poner un poquitito de aceite de oliva en la cebolla. Para que no se nos vaya a chamuscar tanto. Ok. Listo. Entonces. Nos vamos al horno. Déjenme limpiarme nada más. Porque he ocupado bastante mis manos. Y vamos a arreglar el set también. Ok. Listo. Nos vamos al horno. Recuerden que lo tenemos ya precalentado. A 350 grados o 400 grados. Precalentar. 9 a 10 minutos para precalentar un horno. Eso es lo que tienen que hacer. Aquí lo vamos a dejar destapado. Lo vamos a poner exactamente lo que necesitamos. Y listo. Y bueno. Mientras arreglo mi cocina. Esto ya está terminado. Nos vamos a ir a un corte. Pero. Les quiero contar algo fabuloso. Llegó a la escalón todo lo que te hace feliz. Walmart. Toda la variedad a precios bajos. Encuentras más de mil productos importados. Porque todo lo que te hace feliz. Lo encuentras en Walmart. Nos vamos a un corte comercial. Gracias a Pollo Indio. La vida es como un gran recipiente. Que cabe de todo. Pero tienes que saber elegir los ingredientes. Hoy necesito pasión en pedacitos. Mezclar aventura y seducción. Un toque de picante para subir la temperatura. Listo para sorprender. Línea 100% cocinada de Pollo Indio. Lista en minutos. Más tiempo en tu receta de vida. Ya abrimos en la escalón. Variedad y calidad a precios bajos. Smart TV Samsung de 27 pulgadas a solo 299 dólares. Visítanos. Todo lo que te hace feliz lo encuentras en Walmart. Ahorras dinero. Vives mejor. Smart TV Samsung de 27 pulgadas a solo 299 dólares. Y ya abrimos en la escalón. Variedad y calidad a precios bajos. Smart TV Samsung de 27 pulgadas a solo 299 dólares. Visítanos. Todo lo que te hace feliz lo encuentras en Walmart. Ahorras dinero. Vives mejor. Ya estamos de regreso. Pero antes de continuar les quiero contar que el arroz es un alimento esencial en cada etapa de la vida por su fácil digestión y por su riqueza de vitaminas y nutrientes. Incluye el arroz todos los días en tu alimentación. Ok, miren, ya quedó perfecto. No puedo ni tocarlo porque está súper caliente. Lo acabo de sacar del horno. Las sachillas se doraron. Ya está listo el pollo. Y me gusta también las cebollas. Como se han combinado todo. Y queda espectacular. Así que trate de hacerla en casa. Y de veras se va a llevar algo interesante a la boca. Bueno, me despido del programa. Recordarles también que se hagan fan a través de Facebook. La receta del chef. Eso es lo que tienen que poner. Nos vemos por una próxima.